muy buenas a eso todo el mundo aquí os traigo la comparativa entre las willy x pt1 y las ss crossbow como podemos apreciar son muy parecidas estéticamente aquí tendríamos que la ss es el cristal un pelín más clarito que el negro de la willy x el amarillo nocturno naranja nocturno yo he podido usar las dos gafas y personalmente me quedo con el naranja de willy x porque a mi gusto realza un poquito más el brillo el transparente lógicamente son iguales y vamos a ir con más diferencias el cristal de la willy x es un poquito más hueso sería de tres milímetros y medio y el de la ss de dos y medio ambas cumplen con el estándar balístico por lo cual tenemos que estar tranquilos en nuestro hobby el airsoft diferencias visibles más bien de comodidad sería willy x lo que es la montura para la nariz es flexible y adaptable en el caso de las ss es rígida no se puede modificar tal y como te las pones ahí se quedan y realmente pocas diferencias más podemos encontrar entre una gafa y la otra todo va a gustos y estética podéis elegir vosotros